hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy loli y hoy os voy a enseñar a preparar unos rollitos de primavera riquísimos con masa casera fácil pero fácil de verdad quedaros hasta el final que ya lo vais a ver además mirad qué aspecto más estupendo tienen pues os aseguro que están tan ricos como parecen así que comenzamos con la receta para preparar el relleno de los rollitos de primavera vamos a necesitar 200 gramos de carne de cerdo picada aproximadamente también vamos a necesitar una cebolla pequeña o media cebolla un par de zanahorias 350 gramos aproximadamente de col o repollo 2 ajos sal pimienta molida y aceite de oliva virgen extra el que yo voy a usar pero podéis utilizar algún aceite de semillas o el que tengáis en casa habitualmente también vamos a condimentar con dos o tres cucharadas de salsa teriyaki esta salsa ya es muy fácil de encontrar en cualquier supermercado pero podéis sustituirla por salsa de soja o salsa inglesa la que vosotros más os guste para preparar la masa de las obleas para los rollitos de primavera vamos a necesitar 200 gramos de harina de trigo común harina de trigo todo uso 400 mililitros de agua y le vamos a poner tres cucharadas de aceite que puede ser de oliva suave o de girasol o semillas también vamos a necesitar abundante aceite después para freír y recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para preparar esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito picamos menudito los ajos y la cebolla podemos ponerlo en una picadora manual o picarlo a mano yo voy a utilizar mi picadora manual primero lo voy a hacer en unos trozos un poquito más pequeños y lo pongo dentro de la picadora y ahora picamos hasta que quede menudito ya lo tengo bien picado y lo reservo para más adelante pelamos las zanahorias yo voy a poner dos que tienen un tamaño un poquito grande porque a mí me gusta que tenga bastante zanahoria pero esto siempre los ingredientes o las cantidades de ingredientes las vamos a ajustar a nuestro gusto y una vez peladas las zanahorias las vamos a rallar mirad por la parte de agujeros más grande del rallador ya tengo ralladas las dos zanahorias y también las reservo para más adelante la col que yo tengo aquí pesa 750 gramos así que voy a partir la mitad con lo cual voy a utilizar aproximadamente una cuarta parte de una col de un tamaño que no sea demasiado pequeño y ahora la voy a ir cortando en tiras finas cuando vaya llegando al tronco la parte del tronco la desecho ya tengo toda la col bien picada y ahora la voy a poner en un recipiente y la voy a enjuagar muy bien y luego la escurriré para que quede lo más seca posible para preparar el relleno ponemos una sartén amplia con tres cucharadas de aceite a calentar y cuando ya está caliente añadimos la cebolla y el ajo picado le ponemos una pizquita de sal y lo pochamos durante unos minutos cuando la cebolla y el ajo ya están pochaditos añadimos la carne picada le vamos a poner una pizquita de sal muy poca porque luego la salsa teriyaki también tiene sal así que vamos a controlar el punto de sal y lo rectificaremos al final y vamos a poner también pimienta molida negra al gusto a una temperatura alta vamos a cocinar hasta que se dore la carne la carne ya está doradita vamos a añadir la col que ya está enjuagada y muy bien escurrida las zanahorias ralladas mezclamos bien y vamos a mantener el fuego a una temperatura alta tampoco que se nos queme pero a una temperatura media alta ya lo tengo bien mezclado y ahora le vamos a poner la salsa teriyaki en principio le voy a poner tres cucharadas esta salsa yo la he comprado en Mercadona así que es muy fácil de encontrar al menos aquí en España y luego al final lo probaremos de sabor y si hace falta añadirle un poco más pues le añadiremos hasta que esté a nuestro gusto mezclamos bien y vamos a cocinar todo junto durante unos 10 a 12 minutos mezclando muy a menudo o mejor aún sin parar de remover el relleno ya lo tengo listo he estado cocinándolo 10 minutos a una temperatura alta lo he probado de sabor y con las tres cucharadas que le he puesto de salsa teriyaki para mi gusto está perfecto si utilizáis otro tipo de salsa como salsa de soja o salsa inglesa tenéis que poner poquito a poco cantidad hasta que esté a vuestro gusto seguramente tres cucharadas serán demasiado así que ojito con eso ya que lo tengo listo apago el fuego y lo voy a dejar en un recipiente aparte porque necesitamos que se enfríe por completo así que yo lo voy a poner en un recipiente amplio donde lo voy a esparcir y voy a reservarlo hasta que esté frío aprovecho este momentito para animaros a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis y si activáis la campanita vais a recibir un aviso cada vez que publico un nuevo vídeo regalarme un dedito arriba si os gustan mis recetas y no os perdáis mis próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana a primeros de semana la receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora seguimos preparando estos rollitos de primavera que están absolutamente deliciosos seguimos con la receta para hacer la masa de las obleas vamos a poner en un recipiente amplio la harina recordad que es harina de trigo común no está preparada es la harina que sirve para todo vamos a añadir aproximadamente la mitad del agua con unas varillas vamos a mezclar bien y añadimos el resto del agua ahora vamos a mezclar hasta que no quede ningún grumo una vez que ya lo tenemos listo que ya no tiene ningún grumo que esto se ha mezclado súper rápido le vamos a añadir tres cucharadas de aceite un aceite que sea neutro para que no le aporte sabor pero también podéis poner aceite de oliva suave si lo preferís y ahora mezclamos hasta que se integre también he estado mezclando un par de minutos y ya tenemos la masa lista mirad es una masa bastante líquida y las proporciones os sirven para preparar toda la cantidad que queráis siempre es el doble de agua que la cantidad de harina y por cada 100 gramos de harina lleva una cucharada y media de aceite así que ya lo tenemos listo para ir formando las obleas para formar las obleas vamos a poner al fuego a una temperatura media una sartén amplia o una crepera yo voy a utilizar una crepera que tiene en la base 23 centímetros de diámetro también necesitamos una brocha de silicona y una vez que ya está caliente vamos a mojar la brocha de silicona en la masa y vamos a ir pincelando toda la base tenemos que dejar una capa no muy delgada pero tampoco muy gruesa lo vamos a ir haciendo rápido y si se abre algún agujerito pues lo cubrimos y no pasa nada si notáis que la sartén se pega un poquito pasáis con una gotita de aceite con una servilleta para que tenga una fina capa de grasa en la base pero como esta masa lleva aceite pues normalmente no suele pasar pero vamos por si acaso vamos a esperar hasta que se ponga opaca por completo antes de darle la vuelta cuando la masa ya la vemos opaca con una espátula de silicona o lengua pastelera la levantamos un poquito y con las manos rápidamente la giramos la vamos a dejar unos segundos por esta cara también no necesitamos que se dore simplemente asegurarnos de que se ha cocinado por todas partes esto van a ser cuestión de 30 segundos máximo y cuando ya la tenemos la retiramos a un plato con servilletas de cocina de la misma manera vamos a ir haciéndolas todas y si la primera no sale bien paciencia que lo vais a conseguir con la práctica todo se aprende esta ya la tenemos también lista pero siempre nos vamos a asegurar levantando si ya se levanta con facilidad le damos la vuelta si notamos que se rompe un poquito nos esperamos unos segundos y con un movimiento rápido la giramos si se rompe un poquito no importa porque la podemos arreglar fácilmente así que no os preocupéis porque mirad esto que me ha pasado a mí es fácil porque está muy caliente simplemente le ponemos una gotita de masa y ahora enseguida la repartimos con la espátula y se va a tapar ya la tenemos lista así que la retiramos de la sartén y la colocamos sobre la otra directamente no se pegan entre sí simplemente se van a ir quedando ahí y seguimos haciendo todas los restos que nos van quedando pues los vamos apartando es bueno siempre que la sartén esté perfectamente limpia que no le queden restos de masa ya estoy haciendo la última oblea la verdad es que no las he ido contando ahora después cuando monté los rollitos os diré exactamente las que me han salido y una vez que ya las tengamos hechas ya las reservamos hasta que las vayamos a utilizar pueden aguantar perfectamente dos o tres horas o tenerlas desde por la mañana hasta por la tarde eso sí bien cubiertas con papel film para que no se resequen así que ya las tenemos mirad cuando presenté los ingredientes se me olvidó decir que necesitamos también un huevo para pincelar una vez que ya tengamos los rollitos y que no se salga el relleno así que lo voy a batir y ya lo dejo preparado y ya vamos a montar los rollitos y mirad esta masa queda súper flexible y se despega perfectamente del resto de masa así que la vamos a extender sobre la superficie de trabajo vamos a rellenar con el relleno que ya está frío súper importante porque si el relleno está caliente la masa se rompe cuando la vamos a enrollar vamos a poner el relleno aquí en un extremo vamos a enrollar justo hasta la mitad ajustando bien la masa a la cantidad de relleno y cuando ya llegamos a la mitad doblamos los extremos hacia el interior vamos a poner un poquito de huevo simplemente untando un dedito como lo tenemos bien limpio en las manos no hay ningún problema así y ahora enrollamos enrollamos hasta que se quede el rollito bien formado así mirad la junta se va a quedar bien pegadita y los vamos a ir dejando en una bandeja hasta que los tengamos todos y de la misma manera los voy a rellenar todos ya estoy formando el último rollito y del tamaño que yo he hecho las obleas me han salido justo 10 y el relleno también me ha venido perfecto así que lo voy a acabar de enrollar el huevo es importante porque si no durante la fritura puede que se abran los rollitos entonces como eso no nos interesa mejor asegurarse poniéndole el huevo y mucho me vais a preguntar si se pueden hacer al horno yo la verdad que al horno nunca los he hecho porque el rollito como está rico verdaderamente es bien crujientito y frito pero seguramente sí que se podrán hacer al horno untándolos con un poco de aceite por encima hasta que estén dorados pero bueno todo es probar en la vida así que yo ya los tengo listos para freírlos para freír los rollitos vamos a poner una sartén amplia con abundante aceite a calentar y cuando ya esté bien caliente pero no hace falta que esté humeando vamos a ir friendo los rollitos lo vamos a hacer por tandas de unos cuatro tres o cuatro según dependiendo del tamaño de la sartén cada vez le damos la vuelta para que se hagan bien por todas partes y los freímos hasta que estén bien doraditos cuando ya los tenemos doraditos los retiramos con una espumadera y los dejamos en un plato con servilletas para que absorba el exceso de aceite que no me digáis que no tiene un aspecto estupendo y aquí huele, ¡buah! que alimenta y del mismo modo voy a freírlos todos ya tengo todos los rollitos emplatados los vamos a acompañar con salsa agridulce y ya los tenemos listos para disfrutar como siempre os digo probadlo, os va a encantar voy a cortar uno por la mitad para que veáis cómo está por el interior madre mía, qué olor más delicioso mirad qué aspecto que tiene qué cosa más rica por favor riquísimo y ahora el mejor momento probar esta delicia lo voy a mojar en un poquito de salsa agridulce y enseguida os cuento qué tal está por vosotros madre mía qué cosa tan rica en serio está delicioso si queréis hacer un día de comida temática de comida china casera os recuerdo que en mi canal ya tenéis publicado el arroz con tres delicias y el pollo en limón así que junto con los rollitos vais a preparar un menú fantástico no dejéis de hacer esta receta en serio porque está de 10 tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero mirad mi Manolo me está diciendo que no me lo acabe yo que él también quiere enseguida cariño enseguida te pongo bueno pongo la mesa y comemos como los reyes pero yo me voy a coger otro bocadito así que por vosotros en serio está riquísimo y y y y y y y y Gracias por ver el video.